El corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerraran con mil besos Sin pensar que eran como esos, otros son como los perversos, los que vieron y viví Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer, el ojo incluso y pudiera amarte Me abrazé a tu ilusión, para llorar a tu amor Pero Dios me trajo a mi destino, sin pensar que ya fue tarde y no sabré como quererte Déjame que llore como aquel que vive en vida la tortura de llorar su propia muerte Que buena y curiososa me ha salvado, mi esperanza de tu amor Uno está tan solo en su penal, uno está tan solo en su dolor Pero un frío atroz que es peor que el odio, junto muerto de las almas, tu morrenda de mi amor Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaré a tu ilusión, para llorar a tu amor ¡Aspete!